Vamos a participar en la encuesta interna del movimiento, vamos a esperar género, a finales de año se define, Eder nos está apoyando en coordinar esos trabajos, por eso estos foros, pero más que nada llamando la unidad, de todas y todos. Bueno, estamos agradecidos, con eso yo creo que tuvimos un encargo que nos permitió estar en la palestra, que nos permitió hacer el trabajo con todo el corazón, con todas nuestras ganas, lo hicimos con mucho cariño, nos dejó mucha riqueza espiritual y moral, que es la más importante, agradecido con esa preferencia. No estamos tampoco, somos unos ambiciosos vulgares, de que a fuerza queremos ser y si no nos vamos a ir a otro partido. No, eso no va a pasar, es una coyuntura y creo que es un llamado que se me está haciendo en mi estado, porque yo soy de Aguascalientes y no me voy a alcanzar a decirlo orgullosamente del barrio La Purísima, para encabezar estos proyectos. No está fácil, no, pero tampoco es imposible. Y creo que en estos momentos hay una nueva generación de políticos que nos estamos manifestando y que queremos hacer las cosas diferentes porque solo sabemos hacer las cosas diferentes. Hay unos mariachis y esos que son charros. Exacto, no, este, mira, no sé, puede ser. La bondad es como decía Eder, aquí es que la gente decide y la gente elige. Este, yo creo que tenemos representantes populares, los han visto de primera, de primera, porque la gente les dio la confianza, se cuecen aparte. Este, y es un criterio que va a tener la gente, pero nosotros estamos muy convencidos. No es la primera vez que personajes ajenos al movimiento quieren sumarse. Y cuando ven que aquí no hay privilegios, cuando ven que aquí se antepone el interés del movimiento por cualquier interés personal, deciden irse solos. Es lo bueno de Morena, que está la gente realmente convencida, que no se necesita cargo como Eder, por ejemplo, para seguir trabajando, una víctima de un fraude electoral, por ejemplo. Gracias.